hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy aprenderemos a cómo instalar y configurar un servidor un certificado de seguridad de seguridad en el servidor web engine x para ello vamos a usar les en crics y vamos a usar de bien como sistema operativo antes de continuar dar algunos conceptos fundamentales sobre esta temática ssl tlc viene de secure so que el layer transport layer security son protocolos criptográficos que permiten establecer un canal de comunicación segura en internet ya sea para web correo fax y mensajería instantánea un sea que es un certifique autor autor y autoridad tiff o certifique una autoridad certificadora es una entidad reconocida a nivel mundial encargada de generar certificados de seguridad para terceros un csr es un certifique signing request es una solicitud de firmado de certificado a una sea les en crics es una autoridad de certificación o sea una sea gratuita automatizada y abierta disponible para beneficio público es un servicio proporcionado por internet security research group la página de o el sitio oficial de les en crics se los dejo en la descripción del vídeo para que usted pueda obtener más información al respecto podemos decir además que les en crics proporcionan las personas los certificados digitales que necesitan para habilitar https o sea el protocolo https en sus sitios web de forma gratuita de la manera más fácil de usar posible las principales características son gratis cualquier persona que posea un dominio puede usarles en crics para obtener un certificado de seguridad gratuito automático el proceso de obtención y renovación del certificado se puede realizar de forma automática seguro les en crics promueve las mejores prácticas de seguridad tlc y garantiza una protección adecuada de los datos que se intercambian entre un dispositivo y otro transparente todos los certificados emitidos o revocados se registrarán públicamente y estarán disponible para cualquier para que cualquiera pueda inspeccionar los abierto el protocolo de emisión y renovación automática se publica como un estándar abierto que otros pueden adoptar es cooperativo al igual que los propios protocolos de internet subyacente les en crics es un esfuerzo conjunto para beneficiar a la comunidad más allá del control de cualquier organización lo que quiere decir es que el ex en crics no es una organización específica no es un digamos una empresa una entidad que maneja los certificados de seguridad si no es una comunidad es un esfuerzo comunitario como pueden observar me estoy guiando por la entrada de mi blog en la descripción del vídeo dejo el enlace ahora continuamos con servo servo que es es una herramienta que permite obtener y renovar certificado lex en cric le puede interesar en en ex como proxy reverso como instalar en ginex en vcd y como instalar en ginex en alpine linux en la descripción del vídeo dejo enlaces a vídeos anteriores que hablan sobre estos sobren es sobre en ginex ahora vamos a pasar a la parte práctica y vamos lo primero que vamos a hacer es instalar servo bueno antes de continuar decir que lo primero que debe tener es un dominio y un dominio que tenga un récord un récord de tipo a apuntando a la dirección ip de su servidor ya sea un bps o ya sea cualquier otro servidor otro tipo de servidor así que van deben ir así que deben ir a su proveedor de dominio y buscar el panel de control debe decir algo así como administrar dns administrar zona y en la zona del dns deben agregar un récord de tipo a para el dominio o subdominio en cuestión vamos a suponer que quiere vamos a suponer que yo voy a asegurar el dominio 3w punto libre by punto ne pues yo voy a mi proveedor de dominio y agrego el récord de tipo a y voy a decir que el nombre del host es 3w y voy a ponerlo apuntar a la dirección ip donde yo quiero hostear o alojar mi sitio web en el caso de que yo quisiera de que yo quisiera apuntar el dominio es no el dom no un subdominio sino el dominio por ejemplo libre by punto ne entonces en el nombre de host debe especificar arroba una vez hecho esto pues debe tener un un bps un bps un bps en este caso usaremos debian debian 11 específicamente y una vez obtenga el dps el bps este bps debe tener una ip pública o debe ser accesible a internet en digamos que estos son los requerimientos el la metodología o mejor dicho el protocolo protocolo no el desafío respuesta que vamos a usar el método que vamos a usar es usando el desafío respuesta http 01 esto es un desafío respuesta inherente alex en crisis y hacer box ahora vamos a pasar a la parte práctica yo tengo instalado ya un servidor web engine x y no voy a abundar en en estos pasos en los pasos del servidor web porque como dije anteriormente aquí en el blog y en el canal también hay vídeos sobre engine x entonces yo tengo voy a acomodar aquí y vamos a a proceder a realizar la parte práctica y y para ello lo primero que vamos a hacer es instalar reservo el dominio que voy a usar para de ejemplo para realizar este vídeo es ser punto libre by un toné que ya yo lo configure para que apunte a la dirección a la dirección ip de mi bps una vez terminado el vídeo yo voy a eliminar en este dominio de mi dns desde el administrador del dns e igual voy a eliminar el bps también porque es posible hacerlo de con mi proveedor actual de bps me da esa facilidad entonces vamos a pasar a la parte práctica y lo primero que vamos a hacer es instalar servo si queremos obtener ayuda podemos usar servo menos h servo menos h y aquí obtenemos la ayuda de los diferentes subcomandos que podemos ejecutar el próximo paso sería explorar la configuración de servo o de lex en crisis la o mejor dicho la configuración que usa servo para administrar los certificados lex en crisis vamos a instalar el comando tri que es un utilitario para ver servo la instalación de servo me crea un directorio que se llama lex en crisis dentro de etc con la siguiente estructura por supuesto es diferente a esta que tengo aquí porque aún yo no he generado ningún certificado una vez que haya generado un certificado determinado va a haber una estructura similar a esta no obstante yo debo inspeccionar el fichero tli.ini que digamos no tengo el comando bim tampoco o no tengo instalado bim vamos a instalarlo es un bps con una instalación mínima ahora sí y aquí me dice esta configuración que es muy mínima pero lo que vamos a hacer es con copiar esta que está aquí que me va a permitir tener una configuración inicial a partir de la cual yo voy a generar los certificados de seguridad los comentarios los voy a ignorar no obstante es bueno siempre comentar para tener una guía no obstante en este caso para abreviar lo voy a ignorar aquí vamos a especificar el tipo de clave que queremos generar y el tamaño de la misma vamos a generar certificados rca con una longitud de 4096 este es el correo que vamos a usar para en el proceso de generación del certificado este correo además será usado por lex en criss para enviarle información importante como por ejemplo la fecha de expiración de su certificado una diferencia del ex en criss con respecto con respecto a los certificados que se obtienen a través de una entidad genera de una entidad que vende certificado otra vez una entidad que vende genera que vende certificado es que lex en criss es solo válido por 90 días mientras que si usted lo sólo compra una entidad puede especificar el tiempo que desee un año dos años tres años no obstante no se preocupe porque es posible automatizar el proceso de renovación de certificados en lugar de hacerlo manual si usted sigue este procedimiento puede automatizar además la renovación de los certificados y por tanto no tiene que hacer nada manual de hecho ya yo lo tengo configurado y funciona muy bien aquí que correo voy a usar voy a usar un correo temporal es un correo temporal para realizar todo el proceso de generación y y administración de certificado del certificado de seguridad bueno continuamos aquí voy a usar le voy a decir que el autenticator va a ser de tipo va a ser web root va a ser web root y el camino va a ser bar 323 w lex en criss más adelante voy a explicar cómo usar esto en sí lo que hace es que lex en criss va a usar esta información que le estoy dando para comprobar que el dominio al cual le estoy generando el certificado de seguridad es mi dominio no es mío no es de otra persona por lo tanto hecha esta configuración continuamos y debemos crear el directorio todo este directorio porque porque lex en criss va a ser una petición tenis que agregando esta uri ya y ya veremos vamos a agregar este directorio ejecutando el siguiente comando luego debemos crear un virtual host dentro del engine ex y lo vamos a crear vamos a crear el host bing etc engine y aquí voy a poner ser punto libre by punto net punto y aquí voy a copiar esta configuración que está aquí voy a explicar brevemente qué es lo que hace ser punto libre by punto net esto lo que hace es que cualquier petición que se haga va a ser un redirect a la versión segura de mi sitio y excepto si es y lo que viene es un en la uri si lo que viene la uri es un punto web si bien esto que está aquí entonces va a decir el engine va a servir la petición y va a establecer como el directorio raíz bar 3w lex en criss una vez hecho esto yo procedo a crear a habilitar el sitio lo vamos a habilitar con el comando ln y lo voy a poner en size esto lo que crea es un enlace simbólico ahora yo ejecuto engine x menos t para chequear la sintaxis de la configuración como para chequear si mi configuración está correcta y el próximo paso es agregar un ficherito de x text porque yo hago esto esto no es necesario pero yo lo hago para comprobar a mi configuración de mi virtual host está correcta ahora que 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 pasa que yo debo comprobar el estado de mi servidor web dice que se está ejecutando por lo tanto debo hacer un reload para que refresque las configuraciones y ahora yo voy a crear aquí un una terminal abajo y voy a hacer una petición http ser punto libre by libre by punto net y le voy a copiar le voy a copiar esta parte que está aquí por qué por qué por qué ah porque si con eso yo garantizo que mi que mi virtual host versión no segura está funcionando correctamente y esa es la información que usará les encris para para generar el certificado en esta dirección va a poner un desafío respuesta y esa dirección debe estar accesible para el lex encris y de esta manera sabe que nuestro dominio en este caso ser punto libre by punto net es nuestro ahora ahora vamos a generar el el certificado de prueba vamos a salir de aquí ahora estamos en condiciones de generar un certificado de prueba cuál es el objetivo de generar un certificado de prueba pues no digamos no sobrecargar el ambiente de producción del ex encris recuerde que esto es es algo comunitario donde muchas muchas más peticiones están haciendo la misma vez y entonces debemos cuidar esto debemos cuidarlo porque es algo en beneficio común y en beneficio de la comunidad entonces lo primero que debemos hacer antes de generar el certificado de producción generar el certificado de prueba como lo hace agregando la opción test ser yo realmente voy a copiar esto que está aquí para modificarlo un poco no está bien tiene como lo voy a modificar y en lugar de mi dominio el username es para identificar el nombre del dominio o el directorio dentro de les encris yo voy a poner el mismo y aquí puede especificar más de un dominio si quiere en este caso como todo es igual para uno si si es más de un certificado es otra de las características del ex encris que permite generar certificado para más de un dominio como todo es igual yo voy a quitar esta esta opción digamos que yo quisiera que todos mis dominios estuvieran almacenado dentro de librebyte.net por ejemplo ahí sí tendría sentido pero como estoy generando para ser punto librebyte.net entonces lo pongo mucho más corto y ya con esto generó un certificado de prueba vamos a ejecutar ese comando y vamos a ver qué nos dice el serv only lo que nos hace es que nos va a generar el certificado solamente va a generar tratar de generar el certificado no va a levantar un servicio web por su propia cuenta no va a tratar de levantar un servicio web por su propio un servicio un servidor web mejor dicho por su propia cuenta si no solo va a tratar de generar el certificado como ya yo tengo configurado un engine x pues no me hace falta nada más decir ser only vamos allá a ver qué nos dice aquí le decimos que sí y nos hemos leído los términos y condiciones esto es esto es si queremos si queremos compartir nuestro correo electrónico con la electronic frontier foundation para que nos envíe información es decir para que electronic frontier foundation nos envíe información en este caso yo le voy a decir que no porque es un correo temporal que yo estoy usando pero yo con mi correo el que uso normalmente todos los días que es un correo del gmail yo le dije que sí y no hay ningún problema no me molesta que me llegue un correo desde el electronic frontier foundation que es una fundación que lucha por la libertad de internet libertad y seguridad le voy a decir que no y me dice que el certificado de gen de seguridad ha sido generado exitosamente ahora ahora yo puedo pasar yo puedo pasar a generar el certificado seguridad usando el ambiente de producción para usar el ambiente de producción simplemente le quite la opción test pues vamos allá vamos a generar un certificado de seguridad usando el ambiente de producción y que que me va a permitir esto bueno me va a permitir obtener un certificado que puedo usar en mi sitio web yo no voy a regenerar este certificado otra vez lo voy a dejar que expire y lo estoy usando prácticamente para hacer este vídeo entonces le digo que sí le digo me va me pide de nuevo porque este es el ambiente de producción le digo sí y aquí le digo no en este caso me está diciendo que 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 renueve y me reemplace el certificado existente porque lo estoy haciendo para un certificado de producción y pues como pueden observar se ha ejecutado el proceso de manera exitosa ahora cuál es el próximo paso el próximo paso es configurar nuestro servidor web nginx para ello debemos debemos comprobar que el módulo http2 aquí no lo puedo que el nginx ha sido compilado con esta opción que está aquí la cual me dice que puedo usar el protocolo http2 y vamos a coger esta configuración tal y como está aquí tal y como está aquí y la vamos a pegar y la vamos a pegar en la configuración de mi virtual host este que está ahí tengo esta configuración la dejo aquí porque me sirve para renovar el certificado y esta configuración que está aquí la voy a copiar tal y como está aquí y yo la voy a copiar para acá porque le voy a hacer algunas modificaciones yo esta parte se la voy a quitar porque se porque se la voy a quitar porque yo no voy a configurar nginx como un proxy reverso no no eso está explicado en otros vídeos que los puede consultar y los dejo en la descripción de este vídeo yo simplemente voy a usar la configuración más sencilla y aquí voy a poner mi dominio que sería este que está aquí ser vamos a copiarlo de aquí ser mi punto libreby.net anote la directiva listing el puerto especificado es el 4443 el 443 le digo que es para recibir conexiones seguras usando el protocolo HTTP2 y esto ya es configuración de mi certificado de seguridad aquí antes de seguir vamos a poner aquí para que se vea mejor vamos a decirle always on top vamos a salir de aquí ahora sí vamos a salir de aquí y ahora le hacemos un trick a etc lex encry y ahora sí tiene una estructura similar a la que le comentaba anteriormente por lo tanto sería dentro de el directorio live el nombre del dominio y habría que cambiarle eso por lo tanto sería live y el nombre del dominio sería ser lo único que habría que cambiarle aquí es el nombre del dominio por sustituirlo aquí lo sustituimos y me falta en otro lugar aquí también puede obtener más información en internet sobre cada uno o en la documentación del engine x de cada una de estas directivas para que sirven aquí yo le voy a decir que me use además el protocolo este es una una configuración moderna pero yo quiero que además use el protocolo 1.2 que es más estándar y más compatible con muchas más aplicaciones para generar este este el valor de esta directiva puede usar esta dirección que está aquí puede usar esta dirección que está aquí si yo pongo aquí voy a poner un curve esa dirección que está ahí cada vez que quiera la puede usar o les recomiendo que la genere que genere ese ese valor como lo puede generar con open security porque el layer de hparam menos auto el nombre del fichero donde desea almacenar esa información por ejemplo de hparam punto pen y la longitud yo le voy a especificar 2048 esto se le puede demorar un poquito generando esa información en dependencia de la característica de su servidor que es un servidor con muchos recursos puede ser rapidísimo y es un VPS con recursos mínimos pues puede demorarse por ejemplo este VPS con dos CPU y dos gigas de RAM mejor dicho con un CPU y dos gigas de RAM se generó se demoró aproximadamente de uno a dos minutos bueno yo no lo voy a hacer y realmente voy a comentar esta directiva que está aquí pero si es recomendable tenerla activada y lo que voy a poner aquí voy nuevamente abrir y le voy a poner que en este caso la directiva RUG va a estar en var 3w ser que es donde supuestamente yo tengo mi proyecto voy a copiar esto que está aquí tal y como está aquí para aquí y ahora debo crear ahora debo crear el directorio var3wr perfecto ahora yo hago un engine x menos t para verificar que todo esté correcto puedo ahora hacer un system control reloa engine x para refrescar las configuraciones y ahora voy a poner una información dentro de var3wr ser voy a poner una información por ejemplo voy a poner bin var3wr ser info txt le voy a poner y le voy a poner solo bienvenido a la versión segura de nuestro sitio web bienvenido a la versión segura de nuestro sitio web eso un fichero de texto texto plano ahora yo puedo acceder a mi versión segura de mi sitio web con https cps ser .libreby.net info txt y debo poder ver la información como pueden observar ya mi conexión es segura también lo puedo hacer por supuesto desde el browser vamos a hacerlo desde el browser agregamos aquí copiamos esta dirección que está aquí y le ponemos aquí como pueden observar aquí está un candadito que nos dice que la conexión es segura ahora como automatizar este proceso como automatizar el proceso de de renovación de certificado pues en el caso de Debian ya no hay que hacer nada él cuando instalamos el servo incluye un timer un timer de un timer un system de timer que se encarga de hacer ese proceso de forma automática aquí lo tienen no hay que hacer nada en el caso de otras distribuciones es probable que sí es un timer que se va a ejecutar y va a realizar el proceso de automatización o de renovación mejor dicho automática ahora para ver los certificados puede usar el siguiente comando y nos dice los certificados que tenemos instalado tal y como se muestra aquí ahora y ahora qué pasa el timer le garantiza el proceso de renovación automática pero no le garantiza que el engine se refresque sus configuraciones por eso es necesario y es necesario crear un hook que lo vamos a poner dentro de en este caso se recuerdan la estructura de directorio dentro de renewal hooks y en este caso lo vamos a poner en el directorio deploy que podemos que vamos a poner bueno vamos a copiar esto aquí y les voy a poner el ejemplo tc lexencry renewal hooks deploy y aquí voy a crear por ejemplo un fichero que sea engine x y ahí voy a agregar un estas líneas que están aquí lo que quiere decir que una vez que ya se desplegó el certificado de seguridad se desplegó de manera exitosa exitosa se va a recargar las configuraciones del engine x va a refrescar y de esta manera lo va a tener de todo de forma automatizada déjame ver si yo tengo esto del del system control engine x me parece que sí del hooks del hooks no lo tengo no obstante los dejo en la descripción del video lo dejo en la descripción del video en caso de que no use debian que era lo que le comentaba entonces debe poner por ejemplo en alpine linux debe poner en etc periodic daily en esta en este camino puede poner un un script con esta información tanto este el script que ponga en este camino como el que ponga dentro del hood deploy deben tener permisos de ejecución bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos pronto en otro video para seguir hablando sobre tecnologías libres